Con el grito de la paleta, con el robo, con el canto, muy, muy lindo en esta compasión. Vamos a comentarles a todas las compasas. Nuevamente se califica a la gente de la chica, un poco de 27 de comienzo, de viento de 100. Vamos a estar en la zona de la paleta, con el robo, con el robo. Bienvenidos a los más pequeños. Tenemos acá la vacuna de la ciudad de Abraba, la energía, la vacuna de la coloridad. Atención a la gente. Viva el carnaval de 15, recuerdo de Luisa y Yanina Parada. Soy Luisa y Yanina Parada. Hacen su entrada en el white. Los integrantes de la franquia ciudad de Abraba, bienvenidos. A causa para recibir a este gran espectáculo que están presentando acá en la avenida Sarmiento. Fraternidad y a cada presente en esta primera jornada. Luego se están acompañando al ingreso de los cuales las dos mayores. ¿Qué pasó? ¿Nos regalan a ver? Sorpresas, muchas sorpresas. Hay que tener en cuenta también el trabajo que habrá llevado también esta comparsa para tener toda esta instrumentaria, este tramo. La coreografía que están formando cada uno de ellos. Las escuadras que se van acercando para regalarnos toda la alegría. Dando la coreografía impactante de cada uno de los integrantes. Este año me parece a mí también que ha sido esta comparsa que también es tradicional en nuestra ciudad. Que nos tiene acostumbrados con un espectáculo hermoso que mucha gente espere. Siempre cada año renuevan su presentación, renuevan la vestimenta. Algo nuevo siempre nos tiene. Me parece a mí que se han inventado estos nuevos personajes y son muy morales. Como todos los años, 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 la felicidad de decir este cartobazo en el tramo de la alegría. Yo estoy diciendo que la liana también está viva y presente. Bienvenidos a la ciudad de Aulana. Vamos a darle un plazo a la luz. Vamos a darle un plazo. Vamos a darle un plazo a la luz. Vamos a darle un plazo a la luz. Vamos a darle un plazo a la luz. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí tenemos a vuestra... Uy! Perdón ững... Давайте lo dejamos queES ahí está Tal vez si en el muro de los mortudos. Señoras y señores, aquí vamos a presentar un show único. Llegado desde todos los puntos de nuestro planeta. Aquí se hace su entrada con ustedes un escocidio al... ¡La mujer pernuda! Y directamente desde Rusia. Están aquí con los cómics de la mujer pernuda. También están aquí con los cómics de la mujer pernuda. Un hecho sin igual intercancional. También están con ustedes. El Domazuegras es un gobernador único en su estilo. Y otro que ha sido aquí en las papas. El Domazuegras. ¿Listará? Este es una escena retrobada, ¿eh? Una escena retrobada. La cual está excitando el 14. ¿Qué le dicen? Señores, entonces. La Domazuegras público libre. Hacen su entrada. Los hombres con... ¡Falicidos del mundo! Y aquí está... El Estado... Directamente... Internacional... De Baja Cali. ¿No tienes hijos? Esa persona... Llegada del original... Ahí también está... Nuestro... Y ahí se perdió como fuego el último, ¿eh? ¿Aquí estáis como fuego? Y ahí está nuestro... ¡Otre fortudo! Y este está con los que igual. ¡Ahora no es el cero! ¡El cero! ¡Sable! ¡Ahí está! ¡Esto orito! ¡Esto es el que da igual. ¡Sable! ¡Esto es un cero! ¡Esto es el que se vea! ¡Ahí está! ¡Sé. 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 ¡Viva Néstor! ¡Viva! ¡Y aquí está! ¡Aquí está! ¡Viva Néstor! 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 Y ahora sí, un beso muy acertiado, directamente desde los costes de los reyes, están los dos hombres, aquí en Bogotá y todos los hombres. Y ahora sí, un beso muy acertiado, aquí en Bogotá y todos los hombres. Y ahora sí, un beso muy acertiado, aquí en Bogotá. ¡Gracias! 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 ...y para el niño losbroso structures Para la Tierra! ¡Gracias! 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 contacta en el día o se quedan los mañanas y vos comentando para que la cabeza de tu vehículo la encontraron y la podes retirar 3365 así que lo que te voy a decir si perdiste la cabeza de tu vehículo ha quedado en la 3365 y ha dicho la llave que es muy difícil y vos hay que tener en cuenta esto y vos ves que estaba bailando estaba pensando en la amiga de la hipótesis pero lo más triste que te va a dar cuenta cuando recién se tiene en la casa con la misma persona traece el barriado y estaba en el vehículo que aprende acá en la puerta ahí está también la chica la chica con esta escuadra con el alcalde presente para que no se haga un palco vamos a mirar el cuarto alcalde vamos a mirar la chica se van a mirar la posición que nos presenta esta posibilidad para hacer la situación y la situación ¡Suscríbete al canal! 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 Los amoTO de la noche, nosotros, somosnaden gros saque, y la más parasite para todos los mercanoneros. Ahora solo se quedate, un golpe que ese es lo que ha pasado. ¿icará porque os llamanos compranjeaban más? ¡Gracias! 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 Mañana vamos a dar ya paso a la búrgala del grupo juvenil del Club Social. Vamos a presentar a estos cabernícolas. Los cabernícolas presentándose esta noche. Si sea su moralidad, su estilo de vida, no sería la alegría del carnaval. ¿Cómo la hacía el carnaval? No, no me hacía todo el día. ¿Cómo la hacía el carnaval? Con el sentido del juego, no puede prever el juego, por supuesto. Estos son los cabernícolas que inspiran los actes de Cristo. Todos están, están. Me gusten, te gusten. Ahí viene al pasaje de recibe algo. ¿Cómo la hacía el carnaval? Nuestra acta no está bien. Lo que se va a consumir en el casino. Sí. Se verse a succeed. Y este es el ritual, el ritual de los caballos Nicolás en el año antes de Cristo. ¿Encender el fuego? Te digo que no está. ¿Concían de encender el fuego? Nada que ver. No, 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 no. Y aquí vemos cómo avanza otro de los trabajos realizados por los hijos del Grupo Juvenil de Cruz Social. Un rodero del misterio que cada uno de estos instrumentos se da en la monja. Esa es la realidad del Grupo Juvenil de Cruz Social. Esa es la realidad del Grupo Juvenil de Cruz Social. Es la realidad del Grupo Juvenil de Cruz Social. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!